Vemos si de esta forma, acá, como me toma, y termina acá, como estoy acá. Ganó Javier Milei, como ya en muchos habían preanunciado. Ganó en contra del oficialismo, como siempre sucede cuando sale un político y se vuelve a candidar, porque siempre el oficialismo tiene todo que perder. Y ganó a los más de 20 años, o más o menos 20 años, de peronismo y de kirchnerismo al gobierno. Todos lo iban sabiendo, incluso los del oficialismo, que iban a perder. No era muy difícil adivinar lo que iba a suceder. Pero ahora la gran incógnita es lo que va a pasar. ¿Con qué país realmente se encuentra Javier Milei? ¿Cosa podrá hacer para mejorarlo? ¿O cosa no podrá hacer? Él mismo dijo que iba a poder corregir el país en 45 años, pero él solamente tendrá cuatro años de tiempo. Cuatro años de tiempo. ¿Y qué va a hacer en cuatro años? Esa es una incógnita. No lo sé. No sé qué se podrá hacer para corregir este país y si la oposición lo dejará gobernar. Porque siempre sucedió que la oposición no hace gobernar, que es culpa de la oposición. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora ganó. Ahora es lunes. Después de las elecciones del balotage del domingo, no se puede decir nada. Porque tendrá que asumir después de diciembre. Vamos a ver cómo este gobierno de masa le dejará el país. ¿Qué pasará en enero? ¿Cómo reaccionarán los mercados? Pero la cosa más importante. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a poder hacer Javier Milei? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Y si quieren que yo haga más vídeos en castellano y hablando de política internacional, entonces compren un supergracias para soportar este canal que yo seguiré haciendo contenido. Así sé que esta clase de argumentos les interesa y financiarán y soportarán mi canal. O sea, acá abajo hay, y debajo de cada vídeo mío, si les gusta cualquier otro, compren un supergracias. Tiene el icono en forma de corazón con el dólar adentro. Y yo haré un vídeo del tema que usted me dirá. Y si les gusta que haga vídeos en español, incentivenme, inscrivanse, abonense o suscrívanse, darle like al vídeo y comentenlo a este vídeo cuando no será premier. Y yo haré otros vídeos en idioma castellano. Mientras tanto, los saluda al vuestro Santenchan y le dejo con esta pregunta, esta incógnita. ¿Qué va a pasar ahora que ganó Javier Milley? ¿Qué va a pasar el día de su asunción? ¿Qué va a pasar bajo su mando? ¿Cuáles son las cosas que podrá hacer? Bueno, compren supergracias, supersticker, superchat. ¿Cuáles reformas hará antes? ¿Cuáles no hará? ¿O cuáles dejará por último? ¿O cuáles son las cosas y las reformas que a ustedes les gustaría que Milley haga? Escríbanlo acá abajo y compartan este vídeo para que también otros puedan decirnos cuáles son las cosas que según ellos, prioritariamente Milley tiene que realizar y cuáles son los proyectos que en vez tiene que hacer en un segundo momento o incluso poner de lado, no hacer nunca. Bueno, les agradezco a todos de haberme seguido y nos veremos en el próximo vídeo en español. Si hay, ustedes me digan. Si les interesa, escríbanlo acá abajo. Bye bye. Sin más, me despido.